Bueno, Cristian, otra victoria para este argentino, ya dos victorias, dos empates, una derrota, los chicos se van afianzando y ahora no es tan chico con este gol de Mati Caruso, ¿cómo lo viste hoy el partido que argentinos pareció siempre tenerlo controlado? No, bien, contento, la verdad que contento, creo que es el camino, más allá de los triunfos, y tratar de poder encontrar la forma es importantísima, lo saben y con los triunfos siempre es mucho mejor y realmente todo se puede corregir, con respecto a lo de Mati Caruso para mí y para todos fue un privilegio que pueda venir con nosotros, significa lo que es como profesional y sabe el ADN de este club y muy pocas cosas se le ha dicho, solamente el sentido de pertenencia que tiene lo ha demostrado y lo ha recompensado por un gol, así que muy contento por él y muy contento por los chicos también que creemos que tienen que seguir soñando. Vos viéndolo afuera, lo ves a Mati en reserva, lo ves a Minizale, a Di César jugando en primera, ¿cómo te sentís vos? Que sos alguien muy identificado con el club, ¿cómo lo ves vos de tu lugar? No, con un orgullo terrible, no tanto yo, sino también todos los entrenadores que de una manera u otra lo han tenido en algún momento, entonces para este club, para argentinos, para su historia, no va a cambiar, entonces tenemos muy en claro para lo que estamos, tenemos muy en claro que tenemos que seguir abasteciendo los jugadores hacia la primera y que se puedan consolidar, que una vez llegado ahí se consoliden, demuestren por qué están ahí y tratar de poder inculcarles siempre la historia de este club. Que lo sientan, que sientan dónde están jugando, que realmente quieran al club, porque es un club donde ha formado muchos jugadores y es un club donde el día de mañana te puede dar un gran futuro. Entonces, todos los entrenadores de juveniles, en este caso que me toca a mí ser entrenador de la reserva, todo encaminado para un propósito realmente único que es el beneficio del club. Los días previos a los partidos, cuando se hace fútbol y uno ve a estos chicos que parece que el del banco es mejor que el que está adentro y siempre sale un jugador mejor. ¿Cómo es esta competencia interna? Y verlo y a veces me imagino no saber por cuál decidir. No, obvio, y eso hace que siempre el entrenador la tenga difícil, porque hay una bajada de línea muy importante donde el vestir la camiseta de la reserva de Argentinos Juniors es un privilegio y ellos los tienen que sentir, más allá del que juega o del que no. Entonces, lo están demostrando, en la semana realmente hacen todo para ser mejor y uno después está en la dificultad de poder tratar de ver quién juega o quién no juega. Entonces, eso hace que todos realmente tienen un solo objetivo, que es tratar de poder pelear bien arriba, de que realmente crean y que se sientan protagonistas en cada partido que juegan y que no renuncien nunca a la forma. Para mí la forma es importantísima, obviamente que el resultado también lo es, pero el camino tiene que ser de ir en busca, de ir en busca a lo que quieren. Lo sienten así, lo llevan a cabo y eso me deja muy tranquilo. Hablas del juego y obviamente para preguntarte por los jugadores, ¿cómo es este método de trabajo con Milito, que concentra mucho a los chicos? Hoy Ambrogio, Finoquieto y así hay una lista grande. ¿Cómo es el trabajo con Gaby que lleva tantos chicos? Me imagino que orgullo de tu parte. Obvio, por eso tenemos claro para qué trabajamos, para darle beneficios a Gaby, Milito, para que ellos puedan contar con los chicos y que realmente los utilice y le den resultados y en plena comunicación. Yo creo que es fundamental el interés de ellos hacia los chicos, de que los chicos realmente piensen al tener tan cerca la primera, de tratar de poder estar el día de mañana ahí. Y para mí es muy importante cómo se está trabajando. Ojalá la primera mañana pueda regalar otro triunfo a la gente y de esa manera seguramente siempre se va encontrando una mejor manera. Así que para nosotros es muy importante la comunicación que hoy estamos teniendo. La última y fuera de lo que reserva más lo que es club, el CEFA, cómo está creciendo. Y vos hablás de un sentido de este argentino. Que los jugadores tengan sentido, que el club crezca, que los chicos vean también el crecimiento del club. ¿Es importante lo que está creciendo a nivel institucional para que más chicos vengan a aprobarse y obviamente tener más posibilidades? Obvio, obvio. Nos llena de orgullo. Uno que ha nacido acá, hoy ver lo que es el CEFA, ver el trabajo que han hecho de la dirigencia, de lo importante que realmente este club siempre fue para sus juveniles. El trabajo realizado y el que están haciendo es totalmente de agradecimiento y de un sentir hacia este club donde sobran las palabras. Entonces nos da mucho placer ver, venir a entrenar. Venimos a entrenar con alegría, de ver cómo está creciendo el club, de que los chicos tengan prácticamente todo el alcance para ser mejores. Y eso hay que seguir manteniéndolo. Manteniéndolo en el tiempo, en tratar de que este club siga creciendo por más. Yo aseguro que es el camino que tiene que seguir. Todos alineados al beneficio del club, porque el club está sobre todo el alcance.